El festival SONAR Soy Charles Amaniego, y estoy orgulloso de liderar la venta del Festival SONAR. Este es un lote único con gran proyección internacional y que sale al mercado por primera vez. Estamos ante una obra de gran futuro, que reúne 18 años de música avanzada y arte multimedia, que ha sabido acercar los mejores artistas electrónicos de las dos últimas décadas a más de un millón de espectadores de todo el mundo. Ubicado siempre en equipamientos culturales y urbanos, SONAR tiene un carácter especial y único en el panorama de los festivales. Excelentes ejemplos son SONAR de día y SONAR de noche en Barcelona. SONAR de día se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Dos espacios excepcionales en pleno centro de la ciudad. Se compone de cuatro escenarios, dos de ellos al aire libre. Una amplia exposición dedicada al New Media, proyecciones, demos tecnológicas, conferencias y SONAR Pro. SONAR de noche es una pieza de considerables dimensiones, capaz de reunir a más de 50.000 espectadores en cada edición. Situado en el recinto Fira Gran Vía 2, SONAR de noche cuenta con cuatro grandes escenarios, SONAR Club, SONAR Lab, SONAR Pub y SONAR Car. Las dimensiones de este lote son extraordinarias, ya que dispone de dos sedes, SONAR Barcelona y SONAR Galicia, además de las ediciones de SONAR Sound que se celebran en importantes capitales. Ya ha pasado por Sao Paulo, Tokio, Buenos Aires, Londres, Washington, Nueva York, Chicago, Seúl, Frankfurt, Guadalajara, Hamburgo, Lisboa y Roma. Una especial atención merece la imagen del festival, que durante 18 años ha sabido sorprender y despertar el interés de público y medios. Muchos recordarán a los padres de los organizadores del festival en 1997 o las gemelas con poderes paranormales. Pero ¿quién puede olvidar el gran revuelo que provocó el único e inimitable Diego Armando Maradona, Anciendo SONAR 2002, realmente brillante? Otra gran cualidad de la imagen del festival es su versatilidad de formatos. En el 2010, dos fantasmas viajaron de SONAR Barcelona a SONAR Galicia, protagonizando la premiada película Finis de Rae. Me llena de orgullo poder ofrecerles este festival tan extraordinario y les invito a visitarlo el 16, 17 y 18 de junio en Barcelona o el 17 y 18 de junio en Acoruña. Hasta entonces, no dejen de contactarme si quieren averiguar más detalles sobre esta venta tan especial.